Yule, ¿cómo andamos? Hola, ¿cómo andamos, Gómez Gómez? Es mi cómica, Gómez Gómez. ¿Le gustan mucho las gorritas así? No, no le gusta, por eso se viste así, Don Cheto. Sí, nadie le pregunta a usted si le gustan las guayaberas. Exacto, exactamente, gracias. Hablando de guayaberas, lo bueno es que no viene con camisa de tirante ahora, porque usted me debe una guayabera. ¿Ya se acabó el programa, acaso? Aguántese a las carnitas. Usted es pura carnita de nada, cuerito. Chambeo podando árboles, me dedico a hacer un arbolero en Phoenix, Arizona. Me trepo hasta 80 pies o una palma o un árbol o que caiga el jale. Tengo cómodos años que yo no veo a mi tierra. Tengo familia esperándome allá por la sierra. Tengo cuatro años haciendo mis canciones, escribiéndolas y mandándolas a hacer pistas. Yo he pagado por todo eso. La rola que voy a cantar va a ser una dedicada a mi compa Oscar Ortega, que recientemente falleció. Le respeto a su familia, no voy a decir la manera que murió, porque fue muy clara y muy injustamente. Esta canción va a ser para mi compa Oscar Ortega. Y lo que quiero es poner mis canciones a un nivel muy alto. Ya son 20 años de los que yo tengo. Muchas experiencias vividas, pero ninguna como esta aquí. Pa' contarles la neta lo que tengo en mi vida. Son mis huevos, mis palabras y mi pinche clica. Ando formulando un plan pa' encontrar salida. De este barrio muy malandro que deja heridas. Yo reso por todos los homies que están en la pinta. Y todos aquellos también que perdieron la vida. Persiguiendo estos millones sin Mendoza el éxito. Lo que voy a lograr, yo lo juro, va a ser épico. Aunque la vida es a cabrona, eso no es excusa. Pa' llegar a ser vengane se requiere mucha fe. Porque al final del día eso nos va a ser bien. Eso, eso nos va a ser bien. Eso, eso nos va a ser bien. Pa' mi compa Oscar Ortega que diga para siempre. Y esto es para ti, canal. Te recordamos siempre en la tierra. Gracias por todos los bonitos recuerdos. Qué bonito discurso, bello. Tú andas por la derecha, ¿verdad? Por los árboles. Aunque no tenga una vida muy bonita. Y mi vida ha sido poquilla dura. Eso es lo de ser rico y todo ese pedo. Es lo de menos. Allá donde vivo yo es puro amor y pura humildad. Y es lo que importa. Por eso le hice eso a mi compa. Porque fue muy querido por mi zona. Qué pena. A mí lo único que me gustaría que tomaras un poquito de conciencia es a la hora de rapear o el trap y todo eso. Que no caigas en la monotonía todo el tiempo, melódicamente por decir. Un momentito que cambió. Pero mucha parte era exactamente... Lo mismo repetido. Lo mismo y si... Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que te quiero decir es que a veces mete de doble tempo allá la rola. Ta-ta-ra-ta-ra. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sí, ahí tengo rolas, pero esas las... Si llega... Si es voluntad de Dios y me llegan a pasar, las voy a cantar. Pero esto era para mi compa y espero que les hubiera gustado. Yo siento que tú vas para arriba y vas a seguir arriba cortando las palmas y todo eso. Yo también. ¡Ay, chingado, Pepe! Y yo diciéndole que yo también. Básicamente, la gente normalmente más la misma línea melódica la aceptamos una vez, luego la que sigue y luego queremos ya algo más. Entonces, ¿cómo más le vas a variar? Porque si no, la gente nos aburrimos, ya no le encontramos novedad. Sí, yo prometo. ¡Aquí te tienes, amor, suerte! Gracias. Ojalá y pase. Yo, yo, yo. ¿Qué? Yo creo que mi compa Go subirá como la espuma, porque corta árboles y después se los fuma. ¡Ya! ¡Gracias!